Guadalajara Me he de comer esa tuna Aunque me espiden la mano La guila siendo animal se retrató en el dinero La guila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, de corazón colorado. Guadalajara en un llano, México en una laguna, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, aunque me spine la mano.